¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Bienvenidos a un nuevo Vocal Coach Reacciona. Hoy estoy aquí porque voy a reaccionar a algo épico que acaba de pasar. Me refiero a una colaboración que hizo Super Junior, un grupo de K-Pop que tengo entendido. Son uno de los pioneros en el K-Pop y una banda mexicana que es una de mis favoritas. He hecho muchos covers de ellos, bueno, dos covers de ellos en mi canal, que son Rake. Me encantan. Entonces esto está como muy, muy interesante porque son dos culturas súper diferentes. Son dos estilos musicales. Pienso distintos porque nunca he escuchado a Super Junior, pero ya me urge escucharlos. Así que estoy muy emocionada porque no sé qué esperar. Estoy como completamente en blanco. He escuchado a Rake. Me encantan, pero no sé qué va a pasar cuando se junte el K-Pop y el Pop latino. Está muy interesante esto, así que vamos a empezar con esta reacción porque me urge, me urge saber qué va a pasar. Venga. Ok. Me encanta. Me encanta. Me encanta. No sé por dónde voy a pasar. Ok. 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 Ok Porque esa guitarra acústica inicial como súper latina me fascina. Estamos entrando en un contexto como latino, surcoreano, que no puedo entender aún, pero me encanta. De entrada me encanta. Y por ahí le voy a regresar porque hicieron un melisma, ya saben que soy fan de los melismas, que me fascinó y tengo que escucharlo de nuevo. Lo necesito escuchar de nuevo. Oh, por Dios, me encanta, me encanta. Oh, ya me tienen, ya me tienen, ya soy de aquí. Ok, tengo que mencionar, tengo que hacer una pausa aquí porque tengo que decir que no los conocía, me parece que sus voces, nunca los había escuchado, pero sus voces me encantaron. Creo que, 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 que su timbre, que su, como su estilo vocal me gusta. Además que son muy guapos, realmente tienen unas caras muy hermosas que no me sorprenden siendo coreanos, la verdad. Sus pieles perfectas y caras perfectas, pero wow, me está encantando. No sé en qué momento va a aparecer Reyk aquí. Ya quiero que salga. Esta es una rock. Pausa ahí. Me encanta la estética del video, el concepto visual es increíble. Creo que no conozco como más de ellos en otras ocasiones, pero me parece que están trayendo como muchos elementos como latinos. Es más, el beat es simplemente, es súper latino. Incluso en lo que está ahora muy, muy en la industria de la música latina, que es el urbano, que es el reggaetón. Tiene ese beat reggaetonesco que ya es como de, hasta abajo. No, 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 todavía no. Qué hermosos son ellos, de veras, qué hermosos son ellos. Pero wow, la verdad es que cuando vi a Jesús Navarro ahí fue como de, oh, no sé si, o sea, fue como de, te conozco, sí, te conozco. Es como cuando ves un familiar en la tele, sí, yo te conozco, así me pasó. Por eso grité, pero wow, me encanta, me encanta cómo fusionaron esto. El coro está en español, me parece que tiene unas partes, no sé si es coreano, quiero pensar que sí, pero me encanta, me encanta, wow. Sigamos. Uf, esa guitarra, súper latina. Me encanta ese melisma y me encanta cómo Corea del Sur, Corea en sí, y los latinos venimos fuerte, venimos pisando fuerte, cada vez veo más en la música que se está vendiendo como en todo el mundo, este enfrencia del K-Pop, pero también de la onda latina. Los latinos, de verdad, es que no nos estamos quedando nada atrás, o sea, y esta función se me hace increíble porque es como, vean, o sea, la música sí es universal y vean cómo se están fusionando tantos estilos y culturas. Es algo, wow, me fascina, me fascina, me encanta. Tango que aceptar cantores, ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí partner! ¡Aquíelia! ¡Aquíra era una fanática! ¡Aquíra era una fanática! ¡Aquíra era una fanática! ¡Aquíra era una fanática! Tengo que aceptar, cantores, que cuando los va a bailar así de impresionante a Super Junior, de repente fue como de, ¿qué va a hacer Jesús Navarro aquí? Porque Jesús Navarro, o sea, realmente lo conocemos más como baladista. Últimamente me ha encantado que se atreva a intentar en el reggaetón, en otros estilos, en este caso en el K-pop con reggaetón, no sé qué sea esto, yo lo pondría como en esa categoría, pero la verdad es que ahorita que lo vi dije, ¿qué vas a hacer Jesús Navarro? O sea, no me lo imagino bailando, ya sabes, la coreografía acá de taca, taca, ¿no? No, no me lo imagino, pero la verdad es que se ve súper, súper bello y está haciendo, o sea, está como bailando suave, ¿sabes? Así de, no, no está sacando ahí la coreografía extrema, pero creo que lo está haciendo muy bien, están haciendo su esfuerzo rey, no son precisamente los grandes bailarines, pero creo que se balancea muy bien todo este asunto. ¡Oh, son muy sexys! Les confieso, cantores, que la verdad no estaba como en mi mente que me gustara tanto como un hombre coreano, pero la verdad es que al ver esto uno se cuestiona sus gustos, de veras, ¿eh? Se cuestiona, se cuestiona quién es solo. Tengo que admitir que esto me está fascinando, de verdad está increíble. La estética del video, wow, es que no sé por dónde empezar. Además, debo resaltar que realmente Super Junior cantan muy bien, a todos los escucho muy bien. Me gusta su agilidad, tengo que escucharlos definitivamente más. Díganme en los comentarios si necesitan una reacción exclusiva a Super Junior, yo creo que obvio sí, o en algún miembro en especial, pero todos cantan increíble, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me estoy perdiendo del mundo? Ese falsete, con mucho gusto, con mucha clase, con mucha elegancia. Ay, me encanta. Es que con esas miradas, cómo no enamorarte, oh my gosh. Oh, por Dios. One more time, otra vez. Ya sé por qué le pusieron así esta canción, obvio porque saben que la vamos a querer escuchar una y otra y otra vez. Qué bárbaro, qué buena rola, se sacaron un 100, o sea, ¿qué es esto? Me fascina. Me encantan sus elementos latinos, me encantan sus voces. No, 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 es casi increíble esto que está pasando aquí. Me encanta, me encanta. Uf. Y acabo de ver, estoy viendo que aquí el equipo de Gretz Rochan acaba de poner algo que no estoy entendiendo muy bien. Dice, Super Junior rompió las redes con el lanzamiento de un éxito de Luis Miguel. ¿Es en serio Luis Miguel? Luis Miguel, seguro que tú lo conoces, pero si no lo conoces, es uno de los cantantes más impresionantes e increíbles de la música en español. Entonces, que esté pasando este fenómeno cultural de mezcla de culturas, que esté los cantantes de todo el mundo, como en este caso el K-pop, estén tratando como de entrar a este mundo de la música latina, me parece increíble. Y están cantando algo de Luis Miguel, por favor. Este nuevo álbum me parece que se llama One More Time también y vamos a escuchar porque, ay, no sé, estoy muy sorprendida. Me encantan, me encantan, son guapísimos, cantan increíble y la música está sonando fenomenal. Oh my gosh, ok, vamos a empezar. Uf, ok, ok, Laura, si estás avanzando, ya, listo. Eso suena distinto. Ok. Pausa. Para empezar, el arreglo musical sí me suena muy distinto. Creo que en la versión original es mucho más marcada la guitarra eléctrica. En este escucho el bajo súper, súper groove, con un groove súper interesante, como hay algo que se llama slab, que hacen los bajistas. Es como que hacen las cuerdas de clic, o sea, no la tocan nada más así como que pum, 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 sino clic, como que la rebotan. Y esto creo que se llama slab, díganme los bajistas. Y tengo bajistas en esta familia cantora si estoy bien, pero creo que eso pasó y me gustó. Suena mucho más como medio funk. Me gusta, me gusta. Esos metales están buenísimos. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te llamé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste el malo. ¿Cómo dice? I don't think it is my job. Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema. Esos metales que agregaron, o sea, los instrumentos como tipo saxofón, trompeta, etcétera, eso que están escuchando, ese arreglo quedó increíble. Le hicieron mucho más uptempo. La versión original es como de los ochentas, es un poco más como tuturum, tuturum, tuturum. O sea, está más leve. Este creo que le hicieron un arreglo increíble. Wow. Y aparte están pronunciando perfecto el español. O sea, ¿quiénes son súper junior? O sea, de verdad, ya, tengo que seguir con esto. Oh, me encanta él, ¿eh? Teniendo que hábitarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver. Mejor es que siempre empiezas a volver. Si no supiste el malo. Ahora te quieres marchar. Wow. Qué bonito es ver que la música de verdad trasciende fronteras, trasciende culturas. Estoy muy impactada, lo hacen muy bien. Él precisamente, díganme si lo dije bien, sí, Juan. No sé si sea él, pero de verdad que sí me destacó. Como que sí me destacó. No sé si personalmente me llamó más, pero díganme ustedes qué es lo que escuchan en su voz. Me gustó mucho su sonido y me encantó lo que están haciendo. Están cantando español. Wow. Es que no asimilo este trauma, o sea, de verdad. Está súper apropiado esta rola. Está increíble esta canción. Les queda increíble el arreglo. La verdad es que los que hemos escuchado esta canción antes sabemos que esta rol es como épica. O sea, todo el mundo nos la sabemos, ciertas partes. Es increíble. Entonces, es como súper, súper padre ver que otros cantantes de otras nacionalidades conozcan la música con la que hemos crecido. Es increíble y me está pudiendo fascinar. ¿Qué dirá Luis Miguel de esto? ¿Qué dirás, Miki? ¿Qué dirás? Está increíble. Cantores, ¿a ustedes también les pasa que sienten súper bonito escuchar a cantantes que admiran o que les parece que son tan buenos cantantes cantar canciones con las que ustedes han crecido y que aman? A mí me está pasando eso muchísimo. Ese sax es clásico. ¡Wow! ¡Me está encantando! Ese solo de sax es épico. O sea, cada vez que lo escuchas es como de... ¿Te sientes el saxofonista ahí en pleno show? Díganme ustedes, cantores, si piensan que esta versión le hizo justicia a la de Rizmi, yo creo que no las compararía. Me parece que tienen cada uno su estilo. Obviamente se hicieron en épocas, en tendencias musicales muy distintas. La original, la que escuchamos de Rizmi, fue en los ochentas y estamos escuchando esto en la actualidad. A mí me parece que sí le hicieron muchísima justicia. Me parece que sí le hicieron justicia, pero igual no las pongo en competencia. Me parecen arreglos muy distintos, pero con propuestas súper, súper definidas cada uno. Entonces, pues, simplemente me fascinó. Voy a cerrar eso. Híjole, ¿qué les puedo decir? Me encantó escuchar a Super Junior. No los conocía. Me los habían sugerido muchísimas veces. He estado perdiendo mucho el tiempo y la verdad es que también he estado tratando de no ver los grupos que ustedes me sugieren hasta hacer estas reacciones. Entonces, estoy feliz de por fin ya haber hecho esta reacción. Aquí lo que yo destacaría, lo que más me parece increíble y padre de esta situación es que la música cada vez se está extendiendo más. Estamos arrasando. El K-pop está arrasando. La música latina está arrasando. Guau, está increíble. Me fascina eso. Y podemos, bueno, para empezar, en conclusión de la primera canción de One More Time, de otra vez que hicieron con Rake. Guau, o sea, de verdad, rolón. El video está espectacular. Realmente, no quiero hablar mal de Rake, pero la verdad es que nunca había visto un video tan espectacular de Rake. Ahora que están con Super Junior que hicieron esto. Híjole, echaron la casa por la ventana. No sé, esa producción está de primer mundo. Está increíble la propuesta visual, la propuesta musical. Ellos cantan increíble. Son súper talentosos. ¿Qué decir de Rake? Jesús Navarro, guau, es un súper cantante. Y que se estén dando, como les decía hace rato, la oportunidad de experimentar con otros estilos, con otros géneros, con otras culturas. Híjole, eso me parece bellísimo de la música. Ustedes lo saben. Yo amo la música y me encanta que pueda ser algo que se comparta en todo el mundo sin siquiera hablar el mismo idioma. Es algo increíble. Y bueno, guau. Me encanta que Super Junior y que el K-Pop cada vez se esté acercando más, cada vez más aquí a Latinoamérica. Me fascina. Yo creo que saben lo mucho que valoramos su talento aquí en los países de Latinoamérica y cada vez va más fuerte. Híjole, estoy impresionada. Me ha encantado conocer a Super Junior. Déjenme en los comentarios si a ustedes también les gustó este video. Si les gustaría que reaccionara a otros grupos o a Super Junior, concretamente en otras presentaciones y así, me encantaría saberlo en los comentarios. Y ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Facebook y estoy en Instagram. El saludo de este video es para un hermoso cantor que siempre está muy pendiente de mis publicaciones. Y él es marioalemangu-15. Aquí estás, cariño. Te mando muchos besos. Gracias por estar al pendiente de mí. Y bueno, si tú quieres un saludo, también lo único que tienes que hacer es seguirme por mi Instagram y en Facebook para estar muy pendiente de mis publicaciones. Les mando muchos besos, cantores. A todos los amo. Gracias por ver estos videos y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye.